Hola amigos, bienvenidos a Latinos en Michigan, les habla Liliana Ospina y estoy aquí en Arbor Hills en una empresa llamada Stratus, una franquicia de limpieza y estoy con Andrea, una compatriota, una colombiana y ella es la persona que es el canal entre la empresa o el puente entre la empresa Stratus y la comunidad latina, entonces muchas gracias por esta entrevista Andrea y por favor contémosle primero a la comunidad, bueno quién es Andrea, cuánto lleva acá en Michigan, cómo llega esta empresa. Bueno pues primero muchísimo gusto por tenerme en tu programa Liliana, bueno yo llegué a Michigan cinco años con la idea de mejorar mi inglés, también empezar mi carrera acá como tal y también buscar un trabajo que me ayudara a ayudar a mis personas latinas, ayudar a mi comunidad, ayudar en ese tema de ayudarles, de hacerles la vida más fácil a toda la comunidad, por eso fue que llegué yo a Stratus con el objetivo de poder ayudar a muchísimas familias latinas a crear su propia empresa en el área de la limpieza comercial y hacer sus sueños realidad, por eso fue que yo llegué a Stratus. Y para que la gente sepa qué es Stratus, qué hacen ustedes, qué los diferencian? Bueno pues nosotros Stratus está en el mercado del 2006, nosotros estamos en Estados Unidos y también estamos en Canadá, lo que prácticamente nosotros le ayudamos a las personas, todas esas personas que tienen el sueño de crear su propia empresa, Stratus les da un soporte, soporte en qué? En contabilidad, contratos, soporte financieros, en ventas, todo ese tema de querer empezar su propia empresa es ahí, por ejemplo, yo estoy encargada de ayudar a mi comunidad latina como tal a crear su propia empresa, a ser su propio jefe. Y es interesante porque es una franquicia, lo que ustedes me decían hace unos días y con la franquicia ustedes le ayudan mucho en la parte legal, porque eso es lo que más le da miedo al emprendedor, la parte legal, el papeleo y muchas veces no lo saben hacer, ustedes se encargan de todo eso, cuéntame un poquito a la comunidad sobre esa parte. Sí, claro, nosotros les ayudamos con todo ese tema de todo a darle todas las herramientas para que su empresa tengan éxito, el tema legal nosotros nos ayudamos como tal de todo el tema de contratación, tener contratos disponibles para que ellos empiecen, lo más bueno de la empresa es que ustedes vienen acá, nosotros les damos asesorías, soportes y les damos las herramientas para que su empresa empiece a ganar, empiece a tener ganancias. ¿Cómo puede la gente contactarlos? Por ejemplo, uno de nuestros seguidores está interesado, me interesa, ¿qué deben hacer? ¿a dónde deben llamarlo? Ok, claro, Liriana, pues el primer paso es querer tener tu propia empresa, querer cumplir tus sueños, ya eso es lo, el otro paso es totalmente sencillo comunicarse conmigo a nuestra línea principal 313-960-4737 o directamente conmigo si quieren una asesoría totalmente en español al 313-915-4924, 313-915-4924. Yo con muchísimo gusto estaré encantada de ayudarlos y asesorarlos en este proceso. Pues ya saben amigos, Estratos y Andrea Castellanos, Colombiana, la persona encargada de darles información sobre cómo pueden adquirir esta franquicia y trabajar y generar trabajo entre nuestra comunidad. Gracias por la entrevista, Andrea. Muchísimas gracias, Liliana, y muchísimas gracias a todos ustedes.